¿Por qué perdió Kamala Harris en las elecciones ante Donald Trump? Un candidato que se mostraba vulnerable a muchísimas cosas, sobre todo de la forma que salió del gobierno en el 2021, en enero del 2021, y de la manera en que se estuvieron manejando las cosas, criminal, convicto, muchísimas cosas más que podríamos citar, que iban en contra de Donald Trump, pero que no pudo capitalizar Kamala Harris. Y les voy a decir, por lo menos desde mi punto de vista, en mi opinión, cinco cosas que jugaron en contra, que fueron adversas, debilidades, como tú quieras verlo, por las cuales Kamala Harris perdió las elecciones contra Donald Trump. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, le des me gusta al video, dale me gusta, compártelo con los demás, déjame saber tu opinión cuando lo veas completo. Y vamos a lo que vinimos. Vamos de inmediato con el tema, porque yo sé que habrá mucha especulación sobre las razones que entendemos por las cuales Kamala Harris perdió ante Donald Trump. Hay quienes van a decir, Rafael, pero no es que Kamala Harris perdió, es que Donald Trump ganó y estamos 100% de acuerdo en las dos cosas. También les voy a hacer el video de por qué Donald Trump ganó las elecciones. En este caso, nos vamos a enfocar en Kamala Harris, en sus debilidades, en mi opinión, y además también cuáles cosas pudo haber hecho mejor. Aún así, pudo haber perdido las elecciones, pero hoy voy a destacar estas y ustedes me dejan saber su opinión en los comentarios. Razón número uno por la que considero que Kamala Harris perdió las elecciones, la economía. Si le preguntan a todos los que vivimos en Estados Unidos si la economía estaba buena o no, te van a decir que no. Y aunque los números macroeconómicos mejoraron muchísimo, sobre todo en el último año, año y medio, fueron mejorando de una manera pues espectacular. Hay que decir eso. Eso no se tradujo en los precios de los artículos de primera necesidad, en los precios de los combustibles que han venido descendiendo, pero tampoco la gente puede pensar que van a llegar a los niveles de dos dólares como cuando estuvo Donald Trump en el poder. Entonces, la economía se convirtió en una de las barreras más importantes adversas a la candidatura de Kamala Harris por ser parte del gobierno que ha tenido una de las economías más heridas, más quebrantadas en 40 años con la inflación más alta, pero también el mismo gobierno que ha ido llevando esos estándares, esos indicadores económicos a los mejores niveles en décadas también. Ahora, si el 69% de los votantes que votaron, bueno, el 66% de los que votaron pensaban que la economía era una de las razones principales o la razón principal por la cual fueron a ejercer su derecho al voto. De ese grupo de personas que conforman ese 66%, dos tercios de la población votante, el 69% de esos votantes, ¿por quién creen ustedes que votaron? Por Donald Trump, porque le dieron la responsabilidad total a Kamala Harris de que la economía estaba mala. Y solamente el 28, 29% de esos votantes votaron por Kamala Harris. En consecuencia, la economía, que siempre es, en mi opinión, uno de los factores más importantes en cualquier elección, definió muchísimo. Podríamos hablar de los géneros del masculino, del femenino, pero el tema de la economía fue para mí el más importante y uno de los más importantes, en los que llevaron la derrota de Kamala Harris y cómo no pudo manejar, sino hasta el final, cuando empezó a mostrar un poco de las políticas económicas que quería colocar, poco vagas al final, pero empezó a decir medidas que quería tomar con los préstamos blandos, con los créditos y todo eso. Pero, como decía Bernie Sanders hace unos años y dijo recientemente, bread and butter. Hay que hablar de lo que la gente necesita para sobrevivir, que es alimentos. ¿Cómo vas a mejorar mi vida, mi día a día? ¿Cómo tus medidas, si llegas a la Casa Blanca, van a mejorar mi vida y van a hacerla menos costosa, como todavía hoy lo está? Esa es la primera. La segunda razón que yo pienso que jugó en contra y fue una de las debilidades más importantes para Kamala Harris fue Joe Biden. El presidente Biden ha sufrido, y make no mistake, no me confundan esto, para mí es un excelente patriota, podrás estar de acuerdo o no, como político, sobre todo en la parte de sus políticas económicas, su política social, su política internacional, con lo que pasa fuera de este país en estos momentos bajo su mandato, pero como persona es un hombre decente, honesto y de mucho valor y es un patriota. Pero el presidente Biden goza o sufre de uno de los peores porcentajes de aprobación en la historia de los Estados Unidos, incluso en este último cuarto posiblemente de la campaña, durante la campaña electoral, gozó o más bien sufrió de el peor porcentaje de aprobación de cualquier presidente, incluso peor que Bush padre, que ya sabemos que perdió la reelección contra Bill Clinton en el 92. Desafortunadamente, su presencia no ayudaba en la campaña. Sus ejecutorias, sus políticas, no apoyaban nada positivo para esos votantes que eran necesarios convencer, porque los demócratas ya sabíamos que iban a votar en una gran mayoría por Kamala Harris, porque sencillamente no aprueban ni van a votar por un republicano, sobre todo ni hablar de Donald Trump. Pero por eso lo vimos a Biden distanciado, aunque por momentos lo veíamos como una de las voces que intentaban ayudar, sin duda alguna, a la candidatura de Harris. Pero esa distancia debió ser mayor. Y la razón número tres es justamente eso. ¿Por qué Kamala Harris, en mi opinión, perdió de Donald Trump? Esta razón también está ligada a Joe Biden. No pudo distanciarse, desconectarse lo suficiente de Joe Biden, vamos a decirlo como debería ser dicho, no pudo romper con Joe Biden. Joe Biden es Joe Biden, Kamala Harris es Kamala Harris. Si no hasta el final, cuando empezó a decir, ya en las últimas dos semanas posiblemente, mi administración no sería una continuación de Joe Biden, de la administración de Joe Biden. Fue muy tarde. Y obviamente es imposible desconectarla porque ella es la vicepresidenta de Joe Biden, pero creo que los votantes que no saben, no sé si recuerdan en el debate, hubo uno de los participantes por MSNBC que estaba allí viendo uno de los ciudadanos comunes y corrientes que estaban viendo el debate y eran entrevistados y le preguntaron, era en el debate vicepresidencial. Y en el debate vicepresidencial él dijo, ninguno de estos dos me importan porque ninguno de estos dos que me digan estos dos cuál de J.D. Vance o Tim Walls va a tomar una orden ejecutiva para arreglar algo que me está afectando a mí. Ninguno. Porque el vicepresidente no tiene poder. Y le faltó, en mi opinión, a Kamala Harris decir, los vicepresidentes tenemos una posición distinta, señores. Eso es educación cívica. Ella no tiene por qué tampoco ser la profesora de los Estados Unidos, la maestra, porque se va a ver arrogante, pero sí podía, pienso yo, incluir en su mensaje una forma humilde que me parece que es una persona humilde, Kamala Harris, aunque fuerte, determinada, pero humilde. Pienso que debió llegar un mensaje en donde, miren, yo entiendo que ustedes estén en desacuerdos con ciertas políticas, Gaza, esto, aquello, pero recuerden que al final el presidente Biden y yo tenemos nuestras diferencias y yo tengo ciertas diferencias con las políticas que él ha tratado de implementar en algunas cosas, pero como ustedes entenderán, esas diferencias nos las quedamos privadamente, de manera privada, esas se discuten en el salón oval, en la oficina oval, y cuando el presidente toma la última decisión, todos apoyamos la decisión del presidente porque eso es lo que hace un equipo y tratar de ser politically correct, no, sincera, porque yo les aseguro que ella tiene diferencias con las políticas de Joe Biden y lo empezó a mostrar al final, pero tenía que decirlo más, de una manera clara, llana, conversacional, coloquial, que el votante corriente, sobre todo, aquel que está indeciso todavía, sepa que su voto no va a ir a una política exterior de Joe Biden como se ha manejado Gaza e Israel, que hay muchísimos que votaron por Donald Trump, sobre todo en estados clave Michigan y Wisconsin, pensando que Donald Trump va a diferir de las políticas de Joe Biden, claro que va a diferir, porque Donald Trump posiblemente va a ser más agresivo y va a dar más ayuda a Israel para que entonces se acabe el conflicto con Gaza porque sigan aniquilando personas por allí, en Palestina. Entonces, eso en mi opinión también fue un tercer factor clave de que no pudo desconectarse más y desconectarse realmente del mandato de las políticas de gobierno de Joe Biden porque ella no era la que tomaba las decisiones. Por ejemplo, la frontera. Es de humanos el decir, miren, el presidente Biden tenía estas iniciativas, yo en algunas estaba de acuerdo, en otras no, intentamos, pero entendemos que este problema no es un problema de partido, sino de país y yo estoy de acuerdo de que no ha funcionado, de que podemos hacer algo mejor y yo me comprometo incluso, yo siendo Kamala Harris, yo me comprometo a que si tengo que nombrar a una persona, a un republicano de los que han apoyado nuestra candidatura, a que se encargue de la frontera, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero yo sé que va a tomar las mejores decisiones para el bien del país porque esto no es un problema de partido, sino de país. Cosas así habrían resonado mucho mejor en mi opinión, pero yo no soy político, yo no puedo decirles qué tanto me va a afectar el decir algo así, dentro del partido fuera de él. En fin, número cuatro, ella era una candidata que yo creo que, recuerdan el 2019 cuando la hizo su candidatura, a mí me gustaba su candidatura porque yo veo los dos partidos, así como yo digo, me encanta Chris Christie, por decir algo, me gustaba la candidatura de ella o de Pete Buttigieg en aquel momento porque yo soy un amante de los debates y de cómo se manejan estos políticos y al ella no ser una política tradicional que no ha estado en Washington por tanto tiempo, trajo ideas que podrían ser frescas e interesantes en ese momento al debate, pero no podíamos compararla a ella con Barack Obama, sí, se volvió en una candidata promedio que se evolucionó a una candidatura extraordinaria por la manera que manejó la campaña, porque su mensaje empezó a resonar, pero también porque muchos de esos que se motivaron no querían a Biden, entonces era como una, es como en República Dominicana, ganó el presidente Binadero un primer término, pero no era porque él tenía esa popularidad, era porque la popularidad la tenía el sacar a los que estaban en el gobierno, entonces era más un anti-PLD a los que conocen la política de República Dominicana, un anti-el gobierno de facto que estaba allí y pro cualquier otro que viniera, entonces ahí había una mezcla en esa efervescencia de cuáles apoyaban realmente a Harris y cuáles apoyaban el que no fuera Biden y entonces luego fuimos viendo cómo evolucionaba su campaña, mucha gente allá afuera, pero por alguna razón partes de esos votantes indecisos el mensaje no le llegó. Número cinco, se enfocó demasiado al final, en mi opinión, en Donald Trump y el fascismo y sus amenazas contra la democracia. Al principio le funcionó muchísimo, vimos la efervescencia, vimos el punto de éxtasis más alto en su campaña, en los números y en todo el sentido de la palabra y se enfocaba en el mensaje que la gente necesitaba escuchar, libertades de reproducción, libertades para la mujer, los derechos, en tratar de solucionar ciertas cosas y se enfocó al final en las últimas semanas de la campaña en atacar a Donald Trump y lo que ya todos saben. Entonces, ¿qué sucede? Ese votante promedio indeciso que podría, que es un swing voter que puede un día votar por Jeff Bush, perdió en las primarias, pero entonces, bueno, ya que no quiero votar por Trump, votó por Joe Biden y tuvo 81 millones de votos. Ese votante indeciso a lo mejor dijo, no me gustan ninguno de los dos, pero yo tenía más plata cuando tenía a Donald Trump en el poder. Porque, ¿qué va a hacer Donald Trump? No pudo romper el gobierno en el 2016-2020, no lo va a hacer tampoco ahora. Y no resonó ese mensaje de fascismo, de amenaza contra la democracia, aunque podría ser más cierto que los demás, ese mensaje. Creo que debió seguirse enfocando aunque podía mencionar esas cosas y jugar, hacerlas que jueguen en su favor, como lo que dijo el albinarte Kelly. O sea, usar esos elementos a su favor, pero mantener su mensaje en lo que la gente necesita. Bread and butter, la mantequilla y el pan, los alimentos, los precios, la frontera que le jugó en contra. Se puede decir que vamos a mejorar eso porque no lo hicimos tan bien como habríamos querido y como yo no tenía la última decisión, al final no pude hacer más. Pero ahora, si usted me da su voto, yo les aseguro que voy a hacer todo lo posible con esas medidas republicanas y demócratas, sobre todo aquellos conservadores que quieren que hagamos más en la frontera, los voy a escuchar y vamos a ejecutar todo lo que se diga que sea mejor para el país. Eso pienso yo que pudo haber ayudado. Y posiblemente hay muchas más razones que usted considerará buenas y válidas que jugaron en contra de la candidatura de Kamala Harris. Pero para mí esas cinco razones son suficientes para que no solamente perdiera de una manera muy, muy holgada el colegio electoral, sino que también perdiera por más de cuatro millones de votos a nivel popular. Algo que Donald Trump nunca había ganado, que ganó en esta ocasión, con la que posiblemente para mí era la candidata más preparada en términos de ejecución, si la comparamos con Hillary Clinton, que tenía muchísima preparación, pero tenía mucho, mucho en contra justamente por esa experiencia en Washington. y el que Kamala Harris fuese una candidata que no era, no pertenecía a esa élite de Washington, sino hasta que llegó como vicepresidenta porque se mantuvo en California toda su carrera política, hasta como senadora de la senadora de California en Washington, pues creo que le jugó mucho en contra y podíamos debatirlo. ¿Me dejas saber lo que opinas? Perdóname que me extendí tanto en este sábado. En mi opinión, yo creo que eso fue lo que pasó. La pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Según tú? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? Te leo en los comentarios y te agradezco la sintonía de siempre. Recuerda, suscríbete, dale me gusta, compártelo con los demás y además te invito a que seas parte de nuestra comunidad de miembros. Si ya te suscribiste, puedes optar por una membresía y apoyar este periodismo, esta comunicación, estos contenidos independientes que estamos haciendo para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima.